Salina Cruz, voto por México dos mil veinticuatro Daniel Méndez Sosa, quien buscaba la candidatura para la presidencia municipal de Salina Cruz, lo dijo y lo cumplió, pues así se lanzará por el Partido del Trabajo, por lo tanto, para este veinticinco de marzo del dos mil veinticuatro, ya se tiene a los cuatro candidatos para la alcaldía del puerto, siendo Daniel Méndez Sosa, por el Partido del Trabajo, Yesenia Nolasco, por Morena, Diana Ramos, por Movimiento Ciudadano, y Claudia Arteaga, por el Partido Verde Ecologista. Asimismo, hasta este sábado veintitrés de marzo, Xochitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República Mexicana, se hizo presente en Salina Cruz y Santo Domingo, Tehuantepec. Asimismo, para una entrevista de Meganoticias, señaló su descontento, tras haberse tomado la decisión de convertir en áreas naturales protegidas, las ciento diez hectáreas, incluido el campo de golf de Tangolunda, en Huatulco, pues señaló que se hicieron varias pérdidas de varios empleos, asimismo, sino también que no se realizó de manera correcta, pues nunca se le notificó de manera anticipada a los trabajadores sobre este decreto. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dejar su cargo para poder postularse como diputado en las próximas elecciones. Sin embargo, desafió la orden y se presentó a un evento público en Oaxaca, esto con motivo del natalicio de Benito Juárez, el cual subió una foto a sus redes sociales. Aunque la normativa señala que los funcionarios deben separarse de sus cargos 90 días antes de la elección para aspirar a otro puesto legislativo, faltan 70 días para el 2 de junio, ante esta situación el magistrado del Tribunal Electoral decidió no cancelar su candidatura. Sin embargo, reiteró que Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, debe separarse de manera inmediata de su puesto. Hasta el momento, el gobernador de Morelos no ha emitido ninguna declaración al respecto. Mientras que la orden de los candidatos para el primer debate presidencial se llevará a cabo ya esta fecha cercana, el 7 de abril denominando a este debate la sociedad que queremos. Asimismo, se definió por el Instituto Nacional Electoral por medio de un sorteo el orden de los candidatos, el cual dio como resultado que Claudia Sheinbaum será la primera candidata, asimismo Álvarez Maynes será el segundo y en tercer lugar Xochitl Galvez. Posteriormente, para los siguientes debates se irán rotando, es decir, que para el segundo debate, Claudia Sheinbaum ocuparía el tercer puesto. Salina Cruz, voto por México. 2024 2024 2024 2024 ¡Suscríbete al canal!